A ver, platícanos, ¿por qué mantienen cerradas las puertas estas? Pues no las mantenemos cerradas, está libre el paso para los que quieran pasar. Lo que nosotros estamos queriendo manifestar es el cese de siete maestros que trabajaban en esta institución, que se nos hace un acto muy injusto, la verdad, porque se cesaron por no haber hecho el examen de reforma, lo cual se me hace de una manera muy injusta de que los hayan corrido, porque un examen puesto de manera injusta, obviamente nadie lo va a querer hacer, un examen que te perjudica, que viola tus derechos, nadie lo va a querer hacer, y es muy injusto que te corran por no haberlo hecho, porque estás defendiendo tus derechos, o sea, son siete grandes maestros, muy buenos maestros con quienes tuve el privilegio de trabajar y muy queridos en esta institución por lo mismo, eran muy buenos maestros. Y fue una manera muy injusta lo que hicieron y nosotros no estamos tomando la escuela en sí porque queremos manifestarnos, porque nos está afectando a nosotros también, porque estamos perdiendo muchas clases, son siete maestros que cubrían alrededor de 32 horas durante la semana, ahorita de hecho un grupo de terceros se fue desde la primera hora porque en todo el día no iban a tener clases, es lo que estamos queriendo decir, no estamos perdiendo clases, estamos entrando a las clases normales. ¿Qué clases son? Pues es por eso, es por el examen de hecho de la reforma educativa, y sí se nos hace injusto porque hay maestros becarios de CIR que tienen doctorado, posgrados, están muy bien preparados, o sea, no lo hicieron por tenerle miedo al examen, sino porque ese examen estás aceptando nuevas leyes que violan los derechos. No es por miedo a un examen porque los maestros se han evaluado desde siempre. Hay que verlo también desde la perspectiva en que nosotros estamos siendo afectados, también veámoslo desde la perspectiva de ellos, que mantienen a una familia por medio de su trabajo, por decir, yo vengo de una familia donde hay muchos maestros, yo sé la calidad de maestros que tiene este país y no se me hace justo la verdad que por imposiciones de alguien que no sabe qué es lo que es estar parado a cinco alumnos, frente a cinco alumnos, menos frente a grupos enteros de alumnos durante todo el día. No, se me hace injusto que por medio de un examen te digan tú no sirves para ser maestro, que te digan que no tienes derechos, que no tienes capacidades buenas por medio de un examen, porque no es lo único que se debe evaluar, se debe evaluar también si va a ser una reforma educativa justa, cómo eres frente al grupo, qué tan buenas capacidades tienes, cómo te acercas a los alumnos, maneras de enseñar. Y también es importante que la sociedad se informe, porque nosotros nos venden la idea de que la reforma educativa va a ser un cambio para todos nosotros, mírennos aquí privándonos de clases con excelentes maestros. O sea, qué calidad de tener. Esta es una acción en solidaridad, pues, de eso, una medida que para ustedes les parece injusta en solidaridad a los siete maestros que fueron expulsados, ¿no? El resto de los alumnos, la comunidad escolar, ¿qué dice al respecto? ¿Hay un posicionamiento mayoritario? Sí, de hecho, por las mañanas estuvieron muchos alumnos aquí, porque fue la hora donde perdimos más clases. De hecho, nosotros no estamos perdiendo clases, porque sería como contradecirnos. Nosotros estamos pidiendo que los maestros asistan a darnos clases, y no asistir a las clases que se nos tienen sería como contradecirnos un poco. Así que sí estamos asistiendo a las clases de los maestros que aún tenemos. Pero queremos tomar las horas de las que estamos perdiendo para manifestarnos. Y no es tanto que estemos queriendo perder clases ni nada de eso, sino es como apoyo moral a esos maestros, a esas personas que nos enseñaron mucho la verdad, porque sí son muy queridos en este... No es un paro total, es un paro parcial, nada más en la ausencia de los maestros que faltan. ¿El resto de los alumnos está en la misma posición? Sí, ahorita de hecho hay más, pero... ¿No hay quienes se resistan a que estas puertas se mantengan cerradas? Pues, es que pueden entrar y salir como quieran. ¿Pero de los alumnos hay quien se resista a esta medida? No, todos estamos... Creemos que todos estamos muy unidos para ver qué se puede lograr, porque no estamos en sí seguros de que puedan reinstalarlos, reinstalarlos, pero queremos que sepan que los estamos apoyando, que sepan que ellos no hicieron nada mal y que nosotros estamos con ellos.